Todo indica que a 16 pasajeros de un vuelo comercial de Avianca procedentes de Miami les abrieron y robaron sus maletas cuando llegaron a Medellín. Dicen estos pasajeros que las maletas fueron violentadas y sus pertenencias saqueadas. Aunque han intentado que la aerolínea les responda por sus pertenencias, 20 días después no han logrado una respuesta ni de la empresa ni de las autoridades. Después de llegar al aeropuerto José María Córdoba desde Miami, este grupo de pasajeros se sorprendió por el retraso en la entrega de sus maletas. Cuando empezaron a llegar las maletas y notamos que estaban abiertas y nos habían saqueado algunos artículos de ellas. Así como ella, otros 15 pasajeros aseguran que les robaron ropa, lociones, aparatos tecnológicos y los regalos de Navidad de sus familias. Yo me fui para Miami a traer todos los regalos de Navidad, para mis hijos, mis nietos, mis nueras, para toda la hora de Navidad en diciembre. Y se me llegaron prácticamente todo, lo que me dejaron fue la ropa sucia. Al darse cuenta del robo, los pasajeros buscaron una explicación de las autoridades del aeropuerto y de la aerolínea, como se ve en este video. La otra estancia es la aeronáutica civil, la que regula. ¿Cómo se pide la bola? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la aeronáutica? Yo sé, mi amor, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero somos juntas, pero somos juntas personas. Miren cuántas personas somos, más las que se fueron. Sin embargo, han pasado 20 días y nadie les da respuesta. Prácticamente nos dijeron, seguimos investigando, pero queremos hacerle claridad de que las cosas que le robaron tenían que ir como equipaje de mano. Entonces, a mí me robaron relojes, me robaron una tableta y me robaron cosas así. Si me hubieran robado ropa, ¿qué? ¿Cómo tenía que haber ido la ropa? Si yo venía con cinco maletas, tenía que llevarlas como equipaje de mano. Hasta ahora la aerolínea no se ha pronunciado. Por lo pronto, los pasajeros siguen a la espera de que alguien les responda por sus cosas antes de que llegue la Navidad, para no pasarlas sin regalos. ¡Oh, esa es la verdad!